Pues eso, con estas dos marujas, sobre todo con este hijo de puta, hablando con The Kingdom Hearts a las 30 de la mañana, habiendo dormido una putísima mierda, me levanto y de repente veo a este, le digo, ¿quieres comer? Y me dice, la comida ya está hecha, abro y hay como 30 toneladas de arroz, y digo, Atenzay, voy a succionarte la bolsa escrotada hasta que estén tan llorando. Atenzay ya no le queda polla, atenzay ya no le queda polla. Porque se la he comido entera. No, no, pero es que se la hemos lamido tanto entre todos que ya no queda, eso es como un carico. Atenzay, ya no sé qué decir, Miguel. Atenzay, le hemos lamido tanto la polla entre todos que ya no queda nada, en plan, no queda nada.